Tengo sed. En el momento de agonía, el Señor tiene la necesidad física de llegar a calmar su sed. Sin embargo, hoy nosotros estamos buscando calmar la sed de felicidad, de reconocimiento, de realización, no desde el encuentro con Dios, sino tristemente desde esa realidad de lo material que nos agobia. Por eso hoy, Señor, te suplicamos que nos ayudes a entender que Tú eres la fuente de agua viva y que así Tú llenas nuestra sed. Puedes llegar a nuestra vida, Señor, a nuestras familias, a nuestras comunidades, para ofrecernos el don maravilloso de Tu salvación. ¡Gracias!